Sin fronteras con Reina Luna Mucho se habla de la discriminación de mexicanos en los Estados Unidos y nada de la que sufren los estadounidenses en México pero Jenna Rector no quiere que su experiencia se repita por eso nos la cuenta Jenna está casada con un ciudadano mexicano es residente legal, vive en Hidalgo una de sus hijas nacida en Estados Unidos enfermo de gravedad y tuvo que viajar para llegar al hospital del niño en Pachuca, Hidalgo pero al proporcionar sus datos al médico este prácticamente quiso denunciar la amigración mexicana sentía miedo como si estuvieron siendo casados el corazón hecho en palazos de que esto nos está sucediendo aquí en México Resulta grave que un médico pensara primero en cuestiones migratorias que en la salud de una paciente de no ser porque Jenna sí conocía sus derechos su hija podría haber sido denunciada El médico que nos atendió nos dijo que debido a que mi hija no cuenta con un CURP están obligados a llamar al INM para informarles de su estado migratorio Jenna dice que hay similitud entre el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y el mexicano Andrés Manuel López Obrador Mi México hermoso y unido se comienza a ver más como los Estados Unidos Jenna se pregunta si solo los norteamericanos están siendo tratados con lo que llamó racismo en México Buscamos a Aldo Oliver Guerra desaparecido en Aldama, Tamaulipas en 2014 cuando el mexicano fue sacado a la fuerza de su centro de trabajo su familia no volvió a saber de él si usted le ha visto informe a Sin Fronteras En el clima tuvimos un fresco fin de semana pero regresa el calor este lunes la temperatura máxima en Brownsville ascenderá a los 91 grados Fahrenheit en McAllen subió a 97 y en Río Grande City 98 cruzando a Tamaulipas Camargo máxima de 37 centígrados Reynosa 35 y Matamoros 33 está usted bien informado buenos días Texas buenos días Tamaulipas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!